La Palabra de Dios para el 24 de Agosto, Libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan, capítulo 21, versículos 9 al 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo, Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada, y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ellas, doce ángeles, y doce nombres escritos. Los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur, y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael, y le dijo, Hemos encontrado aquel de quien se escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven, y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra de Dios. ¡Gracias!